Buenos días, estamos en la jornada de industrialización y edificación. Mi nombre es José Antonio Tenorio, yo trabajo en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Toroja, del CSIC, y voy a empezar a hablar de industria y madera. Yo soy científico titular del Grupo de Investigación Construcción Avanzada y Sostenible y participo de este proyecto de investigación, así como en otras iniciativas del Grupo Operativo y de otros proyectos de investigación. Mi ponencia tratará sobre este tema, sobre industrialización y edificación. Lo primero que me viene a la mente es hablar de madera. La madera es un material muy tradicional y también es muy innovador. Si hablamos de industrialización no podemos dejar de pensar en otros dos conceptos que están totalmente ligados y que son totalmente actuales, que es la innovación y la sostenibilidad. La innovación es el acto de innovar, el hacer algo nuevo, el incluir novedades, el hacer las cosas distintas. Por lo tanto, cuando se habla de madera, uno tiene en mente lo que nos rodea de madera, pero no tenemos conciencia de la cantidad de productos innovadores que hay alrededor de la madera. La madera está cobrando de nuevo el sitio que perdió en la edificación, sobre todo en España, en los últimos años, por estos productos innovadores. Por tanto, si pensamos en industrializar, hay que pensar en industrializar con productos innovadores. No se va a industrializar con productos tradicionales. Productos innovadores que deben venir recogidos con sellos que amparen su correcto funcionamiento. Aquí en la imagen se presentan dos, por ejemplo, dos de ellos. No tienen por qué ser sellos como el documento de una técnica o la evaluación técnica europea del Instituto de Autorroja, que los hace el Instituto de Autorroja, sino también los hace. Aquí están dos fachadas. Una fachada que es el Trespa, el Meteor, y la fachada de Parlex. Las dos tienen documento de una técnica. No tienen nada que ver estos productos con los productos tradicionales de madera. Son productos muy tecnológicos, son productos que funcionan muy bien, son productos que invitan a la prescripción y, por tanto, a la industrialización. Industrializar es hacer las cosas como una industria. Si os fijáis, todos los que estáis viendo en grabado y en diferido esta ponencia en la imagen, se presentan una serie de industrias, que son algunas muy innovadoras, pero también muy tradicionales. La industria aeroespacial. La industria aeroespacial hace prototipos y los hace de una manera muy artesanal. Sin embargo, funcionan como una industria o una industria de la automoción. Es una industria muy industrializada porque tiene que ser así. Pero hay muchos casos en los que los productos industriales se mezclan con los productos tradicionales. Porque industrializar es hacer las cosas como una industria, no es hacer series, no es hacer tiradas de muchos productos. La industrialización conlleva personalización. Y eso es algo que no ha llegado totalmente a la construcción de vivienda. Entonces, de la imagen, de las fotografías que hay puestas en pantalla, seguramente el producto más industrial que hay, es el que está en la esquina inferior derecha de la pantalla, es una ventana de madera. No hay posiblemente productos más industrializados en su fabricación que una ventana de madera. Por tanto, si hablamos de industrialización, innovación y sostenibilidad, tenemos que ver que estamos hacia un cambio. Estamos empezando a trabajar en un entorno industrial. ¿Pero por qué? Pues porque es necesario mejorar las condiciones laborales en la construcción. La seguridad, la especialización, la productividad, todo ello lleva a mejores salarios. En construcción quiere trabajar poca gente. Si quiere trabajar poca gente, será por algo. Y es porque las condiciones de trabajo quizá no sean las más adecuadas. Porque se busca tener un resultado mejor. Es necesario que en ese entorno nuevo industrial nos permita hacer las cosas de distinta manera. Es conseguir edificios con mayores prestaciones, un mejor nivel de calidad. En ese entorno industrial también existe un mayor control de los procesos y de los procedimientos. Y todo ello incide en un ahorro de costes, de tiempos, de control de la inversión. Al final, la construcción no deja de ser más que un negocio. Un negocio en el que una serie de agentes se mueven. Cuanto mayor control haya en este proceso, mejores serán los resultados. Habrá menos irregularidades. La construcción muchas veces consiste en una correcta planificación de todas y cada una de las fases. La industria de la construcción puede aprender mucho de otras industrias. De la agroespacial, de la automoción, de la textil, de la agroalimentaria, etc. Y hacer sus procesos mucho más tecnologizados, con mucha más robótica, mucha más logística, etc. Eso es lo que estamos viendo realmente ahora mismo en el sector de la construcción. Estamos pasando de que algunos edificios sean industrializados, como por ejemplo, no eran ya las naves industriales o las naves agrarias, etc. Para ir hacia otro tipo de edificios, como las viviendas industrializadas. Es muy habitual en el mundo entero que a la hora de empezar una obra de un hotel o de una residencia o de cualquier edificio terciario, se piense en industrializar por el ahorro de costes y de tiempos que supone el edificio industrializado. Eso, que de alguna manera no llevó hasta hace bien poco a la vivienda, lo estamos viendo entrar. La construcción, siempre hemos dicho que es una industria de hacer prototipos. Eso no quiere decir hacer series de elementos todos iguales, sino que todos los productos sean distintos. Al industrializar, se puede incluir la diversidad dentro del proceso. Es decir, industrializar no conlleva perder la capacidad de hacer la estética que uno quiera y demás. Todo bien al contrario, ¿no? Se pueden conseguir mejores resultados. Entonces, ¿industrializar es prefabricar? Pues la respuesta, le hemos dicho muchas veces, es no. Prefabricar es hacer en taller una serie de piezas que luego se montan en obra. Industrializar es una cuestión del proceso, del proceso completo. Es decir, la prefabricación sería parte de la industrialización, pero se puede industrializar in situ, se puede industrializar sin prefabricar. Y se pueden conseguir formas de los objetos, que no se podían lograr de ninguna de otra manera. Industrializar es poder llegar con un módulo y colocarlo mediante un sistema de grúas. Pero también industrializar es tener previsto una serie de sistemas en los que se pueden intervenir con mucha mayor fiabilidad, como se puede ver en estas imágenes que se muestran tan sugerentes. Por lo tanto, esto es una cuestión de sistemas constructivos que van cambiando a lo largo del tiempo. Y volviendo a hablar sobre madera, que no creo que lo haya dejado de hacer en todo momento, industrializar es cambiar los procesos constructivos ancestrales que se tenían sobre la madera para construir de otra manera. La madera, como decía, si va de nuevo a ganar su espacio en el sector de la construcción, será por toda la innovación que conlleva. De los edificios de entramado pesado, como se puede mostrar en el de la izquierda, totalmente tradicional en España hasta el siglo XX, a los edificios ligeros que se construyen en cuestión de horas o de días, hay un cambio, un cambio tecnológico importante. Pero eso no quiere decir que no puedan convivir tanto la tradición como la innovación. Los procesos artesanales también son muy interesantes, pero para donde conviene hacerlo, para temas de mucha calidad. El Rolls Royce que se ponía hace unas diapositivas hacia atrás, muchas de sus partes son artesanales. Eso no quiere decir que sea malo, quiere decir que hay que hacerlo, pero lo artesanal al final es mucho más costoso. Con ello quiero decir también que no es más barato hoy por hoy hacer todo industrializado. La industrialización es cara. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera no se han roto las curvas de aprendizaje, porque de alguna manera cuando se industrializa se busca un producto mucho mejor que el que se hace de forma artesanal y se están comparando cosas distintas. Industrializar es caro, pero a la larga, en el ciclo completo quizá no lo sea tanto. Por tanto, en esta evolución de los edificios se pasa de tener unos barracones, por ejemplo, como los de Peter Nosman, edificios o viviendas que pueden construirse casi por el propio usuario. Eso en parte es industrialización. O el conseguir edificios que se montan en cuestión de horas o de días, porque vienen casi todas las piezas dispuestas desde una industria, desde un entorno industrial preestablecido, con lo cual da mucha más garantía. Por otra parte, si hablamos de industrialización, no podemos dejar de pensar en sostenibilidad. Y si hablamos de madera, tampoco. La madera y la sostenibilidad están muy ligadas porque es un recurso natural. ¿Cómo se comporta la sostenibilidad? A través del análisis del ciclo de vida. Hay que minimizar los recursos naturales, la energía, hay que potenciar el uso de materiales naturales y hay que mejorar la eficiencia y las prestaciones. Todo ello es en lo que nos movemos cuando hablamos de economía circular o de bioeconomía o de estos conceptos que están entrando para quedarse y que forman parte ya de los edificios actuales. Bueno, pues si hablamos de madera, la sostenibilidad está muy cercana. Por tanto, como resumen, en un entorno cambiante, con una crisis de la que estábamos saliendo en el 2006 y nos hemos vuelto a asumir en una crisis quizá más profunda por el tema del COVID, pero que esperamos todos que esto sea pasajero, en el que se quiere tener unos edificios con mejores prestaciones, con mejores sistemas de calidad, más fiables, con menos defectos. En un entorno en el que hay menos mano de obra especializada, menos mano de obra para hacer las cosas artesanales. La tendencia cuál es? Es ir hacia aumentar la productividad, a intentar disminuir los riesgos en forma de defectos, errores. Aumentar el utilizar materiales innovadores, el requerir mano de obra cualificada, es decir, hacer más atractiva la construcción para los que trabajan en ella. Y todo ello lleva hacia la industrialización. Industrialización que se va a ver apoyada, y no lo había dicho antes, con una herramienta que es la herramienta BIM, BIM Information Modeling, del que solo voy a presentar una pequeña diapositiva. No es una jornada sobre BIM, sino sobre industrialización. Y BIM no es más que una herramienta que ya, hoy por hoy, es eficaz y que se está utilizando. Pero lo que me gustaría enseñaros a todos es que la industrialización es algo que llega para quedarse, pero es algo que no cabe otro camino ya. Ya no creo que volvamos a hacer los edificios como se hacían hace muchos años, porque no va a haber de nuevo esa cantidad de mano de obra, o esperemos que no la haya, dispuesta a trabajar en unas condiciones que no sean las adecuadas. Es decir, queremos condiciones mejores de trabajo y queremos mejores edificios. Y todo eso lleva a la industrialización. Entonces, ¿cómo se puede potenciar el uso de soluciones industrializadas, en este caso de madera, porque estamos en el entorno del proyecto Madera? Pues diseñando una serie de soluciones, que es lo que hemos hecho en el grupo operativo, y que en esta segunda parte de la presentación que estoy haciendo ahora voy a contar. Las soluciones constructivas que hemos hecho en madera como propuesta del grupo operativo. Y de paso, contaré algo del grupo operativo, porque hemos pensado que en cada una de estas jornadas se pueda contar algo de lo que hemos hecho en el proyecto. Por tanto, la pincelada sobre BIM, que es un entorno de trabajo n-dimensional, porque no es un entorno en el que solo configura el gemelo digital del edificio, sino también hay temas de plazos, de costes, de formas de construir, etc., incluidas dentro de lo que es Building Information Modeling, incluidas dentro de esa gran base de datos. BIM es un entorno de trabajo en el que van participando cada uno de los agentes, sumando cada una de sus aportaciones. Para hablar del grupo operativo, lo que me gustaría decir primero es que es un proyecto financiado, financiado por el Fondo del Programa Nacional de Desarrollo Rural, a través de los fondos FEDER y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El proyecto consiste en su objetivo final es el tener una herramienta para la selección de productos de madera. ¿Por qué se ha hecho esto así? Al final, si de lo que se quiere es tirar de materiales naturales, tenemos que conseguir que los prescriptores los utilicen correctamente, que no haya barreras a la utilización de estos productos. ¿Y qué manera mejor que dar información? Eso es lo que se ha intentado hacer con grupo operativo. Los miembros del grupo operativo son España, la Universidad de Córdoba, que es el organismo que coordina el proyecto, el INEA, BJC Service, el CSIC, en el que yo trabajo, Eduardo Arto Roja, Cuba Innovación, con Thermochip, AENO y Validea, y tenemos tres socios colaboradores, que es Madelia, Sociedad Española de Madera, COSE, la Organización de Selicultores, y Madera Sabal. El proyecto tiene como objeto el poner a disposición de una herramienta para proponer productos dentro de sistemas y que se pueden utilizar fácilmente por los prescriptores. Es decir, crear un mayor conocimiento del material. El objetivo, al final, es posicionar a la madera por sus valores ambientales, pero también por sus valores técnicos. La madera es un producto de construcción que se lleva utilizando de toda la vida, es absolutamente fiable y se puede utilizar sin ningún tipo de problemas en construcción. Tenemos tres objetivos en el proyecto. Posicionar la madera dando información, datos técnicos fiables sobre estos productos, demostrar que esos productos de madera tienen unas cualidades en cuanto a la excelencia ambiental como producto de construcción mediante el ciclo de vida y declaraciones ambientales de producto y posicionar mediante una herramienta esa transmisión de la información que se contará también en sucesivas ponencias y demás y se presentará. Por tanto, esa información técnica de los productos que viene a través de fichas, ya se ha contado también en alguna otra charla, se han desarrollado soluciones constructivas que integran productos de madera. Vamos a dar información ambiental y vamos a generar una serie de herramientas avanzadas para la selección en base a criterios técnicos y ambientales. Yo de lo que os voy a hablar ahora es de las soluciones constructivas que hemos desarrollado y que ahora las pondremos a disposición, por supuesto, de forma abierta, gratuita, de todos estos productos. Soluciones que no tienen por qué ser solo de productos únicamente constituidas por productos de madera. También tienen otros productos, como ha sido siempre la madera, y vida muy bien con otros materiales constructivos. Como antecedentes, hace años hicimos en el Código Técnico un catálogo de metodos constructivos. Ese catálogo de metodos constructivos, en el año 2010, cuando salió el Código Técnico de Educación, venía a alimentar de soluciones el conjunto de soluciones constructivas habituales que se utilizaban en la arquitectura de España. Como se pedía un salto en cuanto a las prestaciones, es importante. Había que, de alguna manera, dar herramientas a los prescriptores para que pudieran prescribir soluciones con una garantía de que iban a cumplir las prestaciones que se les estaban requiriendo. Me refiero, sobre todo, a temas acústicos. Se había pensado en dar un salto importante en los valores acústicos de la vivienda en España y hacía falta demostrar mediante soluciones que aquello era cumplible. Bueno, pues en ese catálogo inicial entraron varias soluciones de madera. En concreto entraron seis. Seis que luego se desarrollaron alguna más, pero que realmente eran seis. Dos elementos de cubierta, dos elementos de fachada y dos particiantes. A nosotros nos parecía que se había quedado muy escaso este conjunto de soluciones constructivas y, por ello, incidir en proyectos como este con madera para desarrollar alguna más. Bueno, pues en este proyecto propusimos hacer unas y al final salieron muchas más como eran. De todas las soluciones hay que dar su composición, cómo se forman, etc. Realmente son elementos constructivos, son sistemas constructivos. Las soluciones se completan cuando se tienen los datos sobre los puntos y todo eso será algo que también tendrá que incorporar el proyectista. Lo que estamos haciendo realmente es proponer elementos constructivos en forma, como digo, para generar soluciones. Bueno, pues en con madera hemos analizado cuatro partes del edificio. Las cubiertas, las fachadas, los fojados y las particiones. Hemos empezado a desgranar cuántas soluciones podríamos generar. Y nos han salido 40 por 2, 80 de cubiertas. Hemos diseñado 12 por 2, 24 de fachadas, 8 de forjados y 24 de particiones. Como el proyecto es limitado, los fondos son limitados, no hemos podido desarrollar todas. Hemos desarrollado 6 en cubiertas, 10 en fachadas, 4 en forjados y 4 en particiones. ¿Cómo hemos hecho esto y por qué? Lo primero que tenemos que ver es que hay que buscar una forma de entendernos. Y para ello se ha establecido una nomenclatura de las capas con una serie de biblioturas que yo creo que es bastante intuitivo. Los materiales asociados a las capas se van identificando, cada uno con sus propiedades. Y forman los de madera parte de la base de datos de productos, que también está dentro del proyecto GOMADERA. Este catálogo de soluciones puede ser ampliable, claro, porque está abierto a que se pueda completar por los propios prescriptores, que hay arquitectos queriendo hacer otro tipo de combinaciones, pero de alguna manera orienta. Los productos son genéricos, no son con marcas en principio. Cuando se vean la información ambiental, se verá que también está en forma de genéricos. En un futuro a lo mejor estos productos podrían ser mediante marcas comerciales, pero en principio se piensa en que sean genéricos. Bueno, pues ¿cómo son esas soluciones que decía antes? Las vamos a identificar mediante códigos, un sistema jerarquizado de organización lógica. Sigamos con un código identificativo que al final vaya guiando si es una cubierta plana transitable mediante un identificador mediante letras. ¿Cómo se nos decían las soluciones? Pues en cuanto a cubiertas. Las cubiertas pueden ser o planas o inclinadas, no hay término en medio. En las cubiertas planas podrán ser transitables o transitables. Con este tipo de ejercicio lo que se va haciendo es desgranar mediante un sistema lógico todas las que pueden salir. Y realmente no pueden salir más porque o se es plano o se es inclinado. Si entramos, por ejemplo, a analizar brevemente alguna de ellas, las cubiertas planas podrán ser transitables o no transitables. Las transitables pueden ser ventiladas o no ventiladas. Luego pueden tener solado fijo o flotante y pueden ser convencionales o invertidas. Ya tenemos toda la gama de cubiertas planas que puede haber. Podrían ser alguno más. Las no transitables pueden ser autoprotegidas o ajardinadas. Se pueden dar casos en los que sea transitable o ajardinada. Realmente lo que estamos haciendo es abrir el abanico a una clasificación. Y de todas ellas ir eligiendo unas pocas para ir analizándolas. Analizar significa, como veréis ahora, el desgranar cuáles son las prestaciones de estos elementos constructivos en función de su composición. Bueno, pues de todas estas cubiertas, cubiertas planas transitables, pueden ser al final de tres tipos. Compuestas por un CRT, por un tramado o por un sistema mixto. Lo que hemos hecho es establecer una ficha por cada una de ellas. Y aquí se muestran imágenes cómo son esas cubiertas planas transitables no ventiladas de solado fijo. Las cubiertas pueden ser normales o invertidas en función de si la capa impermeabilizante está por encima o por debajo. En este caso, convencionales pueden ser también ventiladas. Aquí no hace falta, no quiero que se fijen en el... Esto es un esquema, no es un plano escala. Pero lo que se busca es que por qué no hacer un sistema de cubierta ventilada transitable mediante un sistema de madera es perfectamente válido. ¿Por qué no? Bueno, pues esto lo que animamos es a que se vayan haciendo. Bueno, pues así se van desgranando una tras otra todas las cubiertas. Por ejemplo, haciendo sistemas, como decía antes, con CLT, con entrabados o sistemas mixtos madera-hormigón. Tanto unas como otras pueden funcionar perfectamente. También se pueden tener distinto acabado, como por ejemplo estas que son de grava. Así vamos sacando todas y cada una de las cubiertas. Las no ventiladas autoprotegidas. Estas son mucho más habituales. Quizá en cubierta plana, pero sin cubierta inclinada. Las ajardinadas, etc. Combinando distintas soluciones de sistemas en constructivo. En cuanto a cubiertas inclinadas, todas son no transitables, evidentemente. Nadie, excepto para mantenimiento, o los gatos se dedican a andar por las cubiertas. Pueden ser ventiladas o no ventiladas y con distintas capas de protección. Así se van formando todas estas cubiertas en este catálogo que hemos ido pensando y que luego verán cómo le ponemos las características y las prestaciones a cada una de ellas. No transitables, no ventiladas ligeras. Este sería otro. Etcétera. Fachadas. Fachadas, como decíamos, hemos hecho 24 y al final se han desarrollado 10. Las fachadas pueden ser pesadas, ligeras y mistas, de entramado con CLT, con paneles, etc. Si vamos desgranando poco a poco, las fachadas pesadas podrían ser de entramado o de CLT y con el acabado, en función de cómo o dónde se disponga el elemento aislante, puede estar por fuera o mediante una cámara ventilada. Pues están las de acabado con SATEC, acabado ventilado, independientemente de lo que sea el acabado exterior. Y aquí hago un inciso para señalar que es muy habitual que se mezclen sistemas constructivos. Pueden ser que los acabados interiores no sean de madera, pueden ser perfectamente habituales como sistemas de cartón y eso, paneles blandos a la flexión y que se utilicen conjuntamente con madera. ¿Por qué no? ¿Pero es habitual, por ejemplo, ver en un edificio actual de vivienda un panel de fachada como los que estamos señalando ahora mismo? Pues yo creo que la respuesta es no. Normalmente cuando se hace el edificio de madera se ponen fachadas de madera, pero cuando el edificio, por ejemplo, se hace con estructura de hormigón, no entran este tipo de soluciones. Bueno, pues animamos a los prescriptores que las puedan utilizar, que es una forma de hacer más sostenible el edificio porque están incluyendo madera en su interior. Se pueden utilizar perfectamente este tipo de soluciones constructivas mediante, totalmente hibridadas con elementos de estructuras metálicas, estructuras de hormigón, etcétera, etcétera. También no solo con estructuras portantes de madera. Bueno, fachadas ligeras pueden ser de entramado o de paneles, lo mismo decimos de ellas. Hay muchas veces que se está haciendo un uso excesivo de los elementos como el CDT cuando conlleva el tener una gran cantidad de madera y no se ha entrado a utilizar estructuras de entramado. El entramado es muy tradicional en España, pero es el entramado pesado. El entramado desde hace muchos años, pero el entramado puede funcionar muy bien, incorrectamente. Además, no hace falta más que mirarlo para darse cuenta de la cantidad de aislamiento térmico que cabe al mismo espesor dentro de una fachada de madera. El entramado es impresionante. Es que la fachada entera prácticamente es aislamiento. En ciudades en las que el suelo está sumamente caro, el disponer de una fachada menor también permite hacer el espacio interior mayor, más metros cuadrados útiles. La fachada ahorra dinero porque es más estrecha. También hay fachadas mixtas que pueden ser perfectamente válidas con cualquier tipo de elemento, sea portante o no, pesado. En cuanto a forjados, siempre se ha pensado que el forjado de madera no es suficientemente válido para construir. Aquí hemos pensado en ocho, se han desarrollado cuatro. Muchas veces lo que se busca cuando se hacen forjados de madera es que se está pensando en vivienda de madera. Es un familiar es que no existen extra aéreo. En cuanto a ruido, aéreo, impactos entre el piso superior e inferior porque es el mismo, el usuario. Pero también se puede utilizar vivienda de altura con forjados de madera. Eso es lo que hemos querido desarrollar. Los forjados que se han propuesto son de entramado, de CLT y mixto, tanto con estructura vista como oculta, simples o dobles, etc. Si vamos desgranando cada uno de ellos y mostrando algún ejemplo, el forjado de entramado de estructura vista y de estructura oculta podría ser algo así, en el que se pone que la parte resistente se le confiere a la parte de madera y luego tiene unos elementos superiores que le dan las prestaciones, sobre todo de esta equidad y de aislamiento frente al ruido. Forjados de CLT, tanto simples como dobles, que se están utilizando ya en edificación en España y que están dando bastante buen resultado. O forjados mixtos en los que la capa de hormigón también con la obra. ¿Cómo no se van a poder utilizar este tipo de elementos? Es muy habitual en realización de edificios que se haga. En obra nueva también es muy lógico que se vayan haciendo. Y en cuanto a particiones pasa lo mismo que en cuanto a los forjados. Muchas veces se piensa que las particiones de madera no tienen las prestaciones suficientes como para conferir las prestaciones tan altas que pide la reglamentación española en cuanto a aislamiento frente al ruido aéreo. Eso no es del todo cierto. En ese sentido, distinguimos en particiones verticales la tabiquería de la separación entre usuarios y de nuevo vemos como una doble vía el ir hacia elementos masivos o ir hacia elementos más ligeros o hacia CLT o hacia elementos montantes con acabados simples, acabados dobles, incluso acabados triples para mejorar la acústica y demás. Y desgranando algún ejemplo de soluciones de tabiquería pues podía verse tabiquerías formadas, por ejemplo, con CLT como son las que se están mostrando que normalmente vienen asociadas a cuando el edificio está concebido entero con elementos de CLT, de toda la estructura porque se utiliza la capacidad portante de este material pero ¿por qué no? Hacer también esto mismo con montantes verticales esto que en construcción en España es totalmente usual en Estados Unidos, por ejemplo, es totalmente habitual que las paredes internamente estén hechas de madera también es que las casas muchas veces están hechas enteras de madera están constituidas por paneles pero ¿por qué no hacer este tipo de elementos en tabiquería de madera existiendo otro tipo de estructura o otro tipo de edificio? En separación entre usuarios, como decía vamos a soluciones mucho más robustas es absolutamente necesario porque si no, no conseguiremos los niveles de ruido que se están promoviendo dentro del código técnico aquí se ve cómo son las particiones con CLT y también cómo serían las soluciones que se están pensando con elementos de montantes y demás elementos al final de entramado ligero ¿Cómo son las fichas? Las fichas tienen al final un sistema de codificación el que se ve arriba con una serie de dibujos al final tendrán una planta o un alzado y tendrán un 3D una composición constructiva de este elemento que no tiene por qué estar únicamente compuesto por elementos de madera como se ve una parte de caracterización de materiales y una parte de caracterización de prestaciones como se puede ver aquí y viéndolo en ejemplos este tipo de cubierta plana transitable no ventilada el solado fijo convencional entramado y trasdosado tendría esta concepción con este tipo de capas estos materiales propuestos como se puede ver tienen unas características que son de lo más habitual aquí no se marcan ningún tipo de marca comercial y demás sino lo que es, no sé una lámina PUDC por ejemplo para la impermeabilización pero esto no quiere decir que esto sea obligatorio podría sustituirse esa lámina por otro material para conseguir la impermeabilización que requiere la cubierta una perfilería que puede ser metálica unos listones de madera, etc. y luego en forma de variantes porque según se vayan combinando pueden existir distintas soluciones al final podremos tener por ejemplo una cubierta de un espesor determinado con unas características frente al fuego una característica frente al comportamiento térmico una masa específica o un comportamiento frente al ruido bueno pues esto al final es lo que creemos que aporta el grupo operativo en cuanto a soluciones constructivas diversificar mucho más el conjunto de soluciones pudiendo dar valores al prescriptor de esa prestación de esta cubierta que estamos proponiendo totalmente genérica hasta donde puede llegar y demás igual que la cubierta puedo enseñar una fachada por ejemplo esta fachada que es una fachada ventilada una fachada pesada de CLT con una cámara ventilada y un trasdosado una fachada importante aquí se ve perfectamente de que está constituida estos serían los elementos de los que se compone y en función de sus dos variantes que están marcadas aquí pues tiene un comportamiento frente a la humedad todo acorde con código técnico como creo que el que utiliza este tipo de catálogos pues se está acostumbrado un grado de impermeabilidad 5 con una transmitancia suficientemente baja como se puede ver claro es bastante aislante la madre tiene también esa propiedad muy muy aislante contribuye al aislamiento una masa y un comportamiento acústico que es suficientemente bueno como para poder cumplir la normativa española o la reglamentación del código técnico de la aplicación igual pasaría con un forjado que se presenta aquí forjado de CLT con un techo suspendido trasdosado pero vamos un techo lo que tiene con esta caracterización de materiales y con estas prestaciones que será tanto de comportamiento frente al ruido aéreo como a ruido de impacto con una serie de pues de premisas que hay que tener en cuenta y demás y eso son industrializadas estas soluciones ¿no? una partición también por terminar de hacer una década también bueno pues estas son las que hemos puesto ¿son industrializadas estas soluciones? pues la respuesta es que depende si se fabrican prefabricadas nadie lo tendría en duda si se fabrican in situ alguien podría pensar que no pero la respuesta que yo doy es que sí están pensadas para ser industrializadas para que vengan perfectamente despiezadas para que haya los mínimos cortes en obra para que se construyan de la forma más industrial posible de la forma más rápida tanto in situ como en taller bueno pues esta es la contribución en cuanto a soluciones constructivas que se han desarrollado por el grupo operativo madera construcción sostenible y en el que hemos estado trabajando y demás y por mi parte nada más muchas gracias espero que les haya parecido bien gracias por ver el video Gracias.